Bueno, ante todo, muchas gracias, gracias por considerarnos. Llevamos, mi historia viene desde muy chica, desde mis abuelos fundadores de Ensalada. Yo soy María Virginia, perdón, de la Biblioteca Alberdi, a través de Ensalada. Es la NUS, pero en Ensalada no decimos que somos de la NUS, porque es una república, tenemos nuestras historias muy arraigadas, y a raíz de eso surgió nuestro archivo. Nuestra biblioteca fue fundada en el año 19 por Dr. Melo, que no era de Ensalada, era un médico rural que pasó por la estación, bajó con su familia y se instaló. Fundó la biblioteca, fundó un hospital, atendía gratis a la gente. Ya era grande cuando fundó la biblioteca, pero estaba acompañado de gente muy joven. Bueno, con decir que hoy, la hija de uno de los fundadores viene a la biblioteca, tiene casi 100 años y ella está siempre en contacto con nosotros. La biblioteca fue fundada por socialistas muy cerrados, uno fue mi abuelo, mi bisabuelo, perdón. Como no había plata, pensaron en poner alcancías, y el pueblo de Escalada compró la propiedad de la biblioteca, pusieron 225 alcancías, y fueron juntando la plata, y esa la biblioteca. Obviamente la estructura no es la misma. En el año 1933 se mudan desde la casa que les había prestado el Partido Socialista a la casa que está hoy. En el año 75, después de pedir préstamos a todos los bancos existentes en la zona, amplían la sala de lectura y en el año 75 la inaugura Jorge Luis Borges. A partir de ahí, siempre eran dichos, vino Borges, vino, estuvo, no había fotos, no había nada documentado. Empezamos a ver los libros de Aptas, porque era la única manera de empezar a ver si era verdad. Está en el libro de Aptas número uno, por eso los de Escalada, somos de Escalada. Cuidamos mucho la historia. Y empezamos a movernos a decir, bueno, ¿de dónde surgen todas estas historias? Si estuvo Borges, dónde está, si estuvo Favaloro, dónde está el documento que diga que estuvo, estuvo Silvina Bullrich, bueno, hubo un montón de personalidades en la biblioteca, y ahí empezó, a partir de esta inyectura de decir si era verdad que había estado Borges, porque la foto no nos alcanzaba, pese a que estaba con un tío mío, queríamos saber por qué, cómo llegó. En el libro de Aptas dice que va a venir un escritor, Jorge Luis Borges, y no habla más. Lo mismo que Favaloro, el médico tenía una operación y no vino, viene dentro de tres meses. No se habló ni quién era, ni su trayectoria, nada. Para ellos, su meta, el socialista, era armar esa biblioteca y seguir progresando, siempre pensando en progresar. A raíz de esto, en el año 80, piden al supercojo un préstamo, piden más plata al pueblo y compran dos terrenos más. Ahí pensaban armar una escuela pública, dependiendo, obviamente, siempre de la biblioteca. En el año 94, 97, perdón, inauguran lo que sería el anexo hoy, no es una escuela, no es esto de decir, pero es un monstruo de 600 metros cuadrados entre la biblioteca y los dos terrenos. Es un monstruo lo que hicieron, son seis aulas, son doce cocheras, un salón para 150 personas, perdón. Es un monstruo realmente, pero siempre pensaron en progresar, siempre. Todo lo documentaron, los libros de acá son una maravilla, está detallado cuánto se gastaba, cuánto valían las sillas, cuánto... Es un documento único y están impecables. Pero como escalada, muy arraigada, empezamos a pedir la historia. Como biblioteca decíamos, armemos el archivo acá en la biblioteca, pero el archivo público, porque ¿qué pasaba? Cada uno quería la historia de escalada en su casa. Y hay un montón de historiadores que tienen la historia guardada. Entonces dijimos, no, si la biblioteca es de todos, la compraron todos, hagamos de todos este archivo fotográfico de armada de escalada. Y ahí nos empezamos a juntar, con un amigo fotógrafo, sí, yo tengo parte de las diapositivas del Club Talleres, que tiene siendo trece años. Bueno, y yo tengo parte del Club Tal, y yo de tal... Y ahí nos empezamos a juntar entre todos, y armamos el archivo histórico, que por una persona que fue muy importante en mi vida, quizás alguno la escuchó nombrar, Marta Lata, que fue bibliotecaria de Borges en la Biblioteca Nacional, ella me cuenta que en Chascomus habían reconstruido la historia del pueblo a través de las fotos. Reconstruyamos nuestras historias, porque claro, todos decían, se hacía, se hacía, pero nadie tenía un documento. Bueno, a raíz del centenario de la biblioteca, empezamos a encontrar en los libros de acta estas historias, y pregunto en Bonaví, ¿por qué nosotros teníamos un número tan alto? El 2600, siendo una biblioteca de 100 años. Y ahí Liliana Vicio me dice, no, ustedes no tienen, tienen hoy el 2600, pero ustedes son la número 241. No, le digo, no, devuélvanos el número, si somos tan viejos. Bueno, y ahí Liliana nos contactó con las chicas del archivo, y pudimos acceder a todos los documentos que el doctor Melo, desde el año 18, de puño y letra, con su recetario, mandaba a pedir plata, y daba el vuelto de lo que compraba con la plata que le daban. Le devuelvo tantos centavos que me sobraron, y la lista a mano de los libros que compraban, después corroborábamos con el libro de actas, y coincidía todo. El archivo es riquísimo lo que acá había, no lo podíamos creer, pero nos quedábamos con más ganas. No nos alcanzó con eso. Entonces, consulto al único diario que hay en zona sur, desde el año 15. Dice, mira Pablo, bisnieto del fundador, ¿puedo ver los diarios del año 18? Porque acá dice que la biblioteca del 18 funcionaba. Sí, pero yo no tengo nada. Yo lo único que tengo son los diarios guardados en un placar. No, ¿cómo no es un placar? No. No los digitalizaste. No. Tengo todo guardado en un placar. Había un placar y los tenía envueltos en papel madera. Bueno, dejarnos digitalizarlo. Sí, haga lo que quiera. Yo, corníllenselo. Bueno, hicimos un proyecto, lo presentamos al Fondo Nacional de las Artes, nos dan la plata y lo estamos digitalizando. Y ahí es donde entraron en juego todas las instituciones de escalada que estaban igual que nosotros, sin poder reconstruir la historia. Porque en escalas, como yo les digo, desde el principio, tenemos nuestra historia muy arreglada. Y todos los que estamos en las instituciones somos hijos de los fundadores. Hijo, piñeto, tartaranieto. Entonces, todos tenían la misma intención. No solo de unir a todas las instituciones, sino de reconstruir la historia. Porque no hay nada. Como cada uno guardó en su casa las fotos, entonces empezamos en cada evento a decir, acá está el archivo de fotos, tráiganos las fotos de las que volvemos. Vamos a digitalizar el diálogo, pero vamos a... Y ahora se armó una bola de historia en escalada con decir que el sábado es la fiesta de los 100 años de la biblioteca y somos más de 20 instituciones juntas. Todos tenemos más o menos la misma edad. Todos somos hijos de los fundadores. Y todos estamos armando la historia. Ahora no se quedaron con esto de solamente con nosotros. Ahora quieren el libro de la historia de escalada, no solo con fotos, sino también escritas. Y busquemos a los historiadores y... O sea, hay una movida en escalada con la historia a raíz de conocer nuestros orígenes. Yo tengo el placer de estar leyendo el diario del año 15. Es fabuloso, porque hay unas anécdotas, unas historias de amor, unos poemas para NN de LPJ. No, es hermoso estar leyéndolo, es hermoso reconstruir nuestra historia, leer el cuento de las alcancías, porque también se decía que era con alcancías. Y en cada diario, es semanal, está el recuento de la alcancía 1.8.75, 2 y con la esquina. Realmente es maravilloso el trabajo. Me está tocando como bibliotecaria, como escaladana, como dicen los historiadores. Somos escaladanos, no escaladenses, ni de lanús. Porque en ese momento, además, escalada dependía de dos lugares, de Lomas y de Avellaneda. Y tampoco se llamaba escalada, se llamaba talleres. Entonces estaban talleres de Avellaneda y talleres de Lomas. Que no podían hablarse entre sí. Y la biblioteca había quedado en el medio. Entonces había una discusión si la biblioteca podía pedir plata al lado de Lomas o del lado de Avellaneda. La verdad que es fascinante la historia. De que cuenta el diario, ¿no? Y verla. Porque una cosa es que escuchara al historiador y otra es estar leyéndola, bueno, con las cuestiones políticas, siempre quejándose de los socialistas. Mi papá fue uno de los que estuvo en esta historia de armar la biblioteca, que fue... Yo estoy desde el año 93 trabajando. Vi el progreso, vi el esfuerzo. Y en todo este progreso de la biblioteca con Avellaneda tuvo mucho que ver. Mucho que ver porque desde el año 18 confió en el doctor Melo, que le dio la plata, que nos escuchó y que nos ayudó a fundar. A raíz del archivo descubrimos que la fecha de fundación no es el 29 de septiembre, sino que era el 28 de septiembre. No sabemos por qué quedó otra fecha, pero casualmente este año se festeja el 28 de la fecha, el centenario. Así que tenía que ser así. Y con Avellaneda, desde que yo estoy, siempre fue el que impulsó, el que compró, el que nos mandó. Nos mandaba un modem y nosotros no teníamos teléfono. Llamamos diciendo desde el público de la esquina diciendo llegó un aparato que no vemos para qué es. Es para poner internet. No tenemos teléfono. Entonces mandaba la telefónica. Estaba Daniel Ríos en ese momento. Paraban los camiones, bajaba el libro. Siempre con Avellaneda estaba apuntalando a la biblioteca, en mi caso, a la Verdi. Pero con todas las populares que nos cruzamos, siempre están apoyándonos, empujándonos a crecer. Y valorando, porque también es lindo que, en mi caso, como bibliotecaria, que Leandro haya venido a la biblioteca y la haya visto cambiar. Nosotras, ahora somos cinco mujeres, estamos ahí, la renovamos por completo, pedimos un préstamo, un crédito a un banco. El Banco de Provincia no confió en la biblioteca y dijo, ¿quién le va a dar algo? Listo. Nos fuimos a otro banco, abrimos otra cuenta y nos dieron la plata. Y la renovamos por completo. Así que, más que 100 años, ahora está, es una nena. Pero, estamos siempre pensando en progresar y en avanzar y en recuperar nuestra historia. Cuando habéis visto, también nos ayudó. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.